Está con nosotros, por favor, adelante, Guillermo Denis Beltrán, que viene... Bienvenido, por favor, viene dando que hablar en Real Santa Cruz. Guille, ¿qué te dicen de cariño? Guille. Guille, asiento, Guille. Por favor, ¿sabes que en la primera fecha había la duda? Porque algunos medios te veían como Guillermo Denis, otro Denis Beltrán. ¿Denis es el nombre o el apellido? Denis es apellido. Ah, ok, entonces es Guillermo Denis. Otros lo ven como nombre. ¿Y cómo tenemos que decirlo? ¿Es Guillermo Denis o Guillermo Beltrán? ¿No importa? No importa, no tengo problema. Ah, ok, ok. Bueno, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Urabá, o sea, una zona de Medellín, Antioquia. Medellín es la capital de Antioquia y Urabá pertenece a Antioquia, ¿sí me entiendes? Entonces somos de esa zona. Murindo, Antioquia es el municipio donde mis raíces, mi madre, mi familia. Ay, 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 ya noto por la forma de hablar, ¿no? Sí. ¿El acento? O sea, es como una mezcla, como un poquito así como suavecito y más chocado. Un poquitito entre Pablo Escobar y alguien más por ahí. Algo así. Pero bueno, oye, qué gusto tenerte. Felicidades. Gracias. ¿Cómo es que llegas a Real Santa Cruz, no? Porque tienes un registro en Tacuarí del Paraguay y llegas acá a Bolivia. ¿Cómo que será esta tu llegada? Llego a Real por medio de mi amigo Gonza, que incluso estábamos, pues estábamos en Paraguay, en Tacuarí, como viste. Y bueno, cosas pasaron en Tacuarí. Bueno, yo no quería seguir, no estaba conforme. Perdón, Gonza, ¿a quién te referís? Esma Jasson. Esma Jasson. Ah, ok, González. Sí. Yo le digo... ¿Cómo la pronuncia? Yo le digo Esma. Esma. Esma Jasson. Esma Jasson. Solo que yo le digo... Esma Jasson, ¿no? Sabemos que estamos faltando el respeto de este tiempo. Esma Jasson. Claro, le decíamos Esma Jasson. Sí, sí, sí. Pero es que es muy difícil ese nombre. Por eso le decimos al Manaque. Sí. Sí, bueno, él te habla. Sí, ve, mira que están necesitando extremos. Y si querés hablar por vos, meto tu nombre. Y ya él me pasó el número de Gustavo. Y sí, mandé mi video, le gustó y estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo te sentís? Bien, me gusta Santa Cruz, Bolivia por ahora. Chévere. Ahora, llegaste a un equipo que cuando iniciaba la temporada seguramente habrás visto cómo estaba el año pasado. Muchas deudas, mucha huelga, tratando de salir de zonas del descenso y ahora están en zonas de clasificación. ¿Así te lo vendieron? Digo, cuando te dijeron así está real, es un equipo que por ahí tiene un presupuesto modesto y demás. Bueno, cuando hablé con Gonza, me dijo, ve, es un equipo que te va a cumplir, pero tiene su, como todo equipo chico, que tiene su, sin desmeritar puede, tiene su falencita, así me entendés. Entonces, ahí él me comentó sobre ese tipo de cosas, pero, bueno, yo dije, vamos a ir a Olivia, a probar suerte, a ver qué tal. Claro, tienes 24 años, además, ¿no? Sí. Guille, además de que te has enterado, ¿no? Se fueron tres hombres importantes en lo que significó el arranque de esta temporada donde Real Santa Cruz es el mejor equipo cruceño por ahora en la pelea. O sea, ¿te han contado también eso de que llegas por una necesidad realmente al club? Sí, se fue Jairo, Jairo y Danco. Sí. Y Jairo me decían que era un extremo, como ven, un extremo picantoso, como le decimos nosotros, bueno. Y, bueno, venimos a aportar lo que sabemos nosotros y a cubrir ese huequito que es Jairo, que por ahora lo vamos haciendo bien y vamos, la verdad, por un buen camino. Creo que si seguimos así podemos clasificar una copa con la bendición de Dios y seguimos trabajando como lo venimos haciendo. Oye, ¿y ahora cómo tomas esto, no? Porque ya se había confirmado, entiendo, la salida de Edmanchazón, ¿no? ¿Qué dices tú? Casi que te hizo venir y se iba, ¿no? Me dice, no, vamos a unirnos porque nosotros jugamos en Colombia juntos. Entonces yo dije, no, voy a unirme con el loco otra vez. Entonces yo cuando me dice que tiene una oferta allá, yo como que, hey, me deja solo. Claro. Y, bueno, me da alegría porque eso es lo que queremos todos, seguir sumando, avanzando, ¿sí me entiendes? Y, bueno, cuando me dice eso, lo que más me chocó es cuando me dice, se va González o va a tener que jugar de 9. Yo, vos sabes que yo me siento como por mis bandas. Pero, bueno, la poca experiencia que tenemos, conocemos un poco la posición. Bueno, dije, le hago, ¿qué más fue hacer? Pero yo ya estoy diciendo, ay, ahora me van a matar estos centrales de España. Es distinto, ¿no? Sí. ¿Y cómo has encontrado el nivel del fútbol boliviano? ¿Sabías algo del fútbol boliviano antes? ¿Con qué referencias viniste y con qué te encontraste? Incluso desde que llegó González empecé a ver el fútbol boliviano. Ya me vi a los partidos desde Real, Toy Bay. Me gustaba como el equipo y eso. Y sí, conozco a Bolívar. Los equipos que uno más ve Bolívar, Oriente, en torneo. Por ejemplo, Oriente lo vi en Paraguay. Claro. Y por Sudamericana. Y a Bolívar siempre lo hemos visto, ¿sí me entiendes? Y el fútbol boliviano bien. O sea, ahora poco a poco ha ido creciendo, la verdad. Ya vienen jugadores más todos. Eso le da otro valor a la liga, ¿sí me entiendes? Y bueno, a eso lo poco que conozco del fútbol boliviano por ahora ha mejorado mucho, la verdad. Tú ya marcabas un poco las defensas, que son duras, son grandotes. Es distinto a jugar de extremo. Ahora, ¿has visto eso? Puedes aprovechar tu velocidad, tu estilo de juego ante lo que tiene Bolivia en cuanto a defensores, etcétera, etcétera. ¿Has visto eso también? Sí, he visto eso. Por ejemplo, los centrales son grandes. Y para mí es más fácil que el central sea grande porque, ¿sí me entiendes? Son menos hábiles. Sí, se me mueve. Pero cambio, si es un central escurridizo como yo, se me va. Pero obviamente, es como una virtud. Es la virtud de él. En el espacio corto, no me va a dejar ir a porque va a tener más fuerza, más, ¿sí me entiendes? Cambio si yo al espacio, ya tengo la ventaja. Claro, claro, claro. Fidel, bueno, ya tuviste en esta tu poca estadía todavía en Bolivia, más allá del gol, también has tenido expulsiones. Vamos a ver la expulsión que llegaste. ¿Qué pasó, Elisa? ¿A tener eso mucho de ver la roja por ahí o...? No, nunca me habían expulsado, pero... ¿Ah, era tu primera expulsión? Sí, mira esa expulsión, no. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste ahí? No le dije nada al juez. O sea, yo creo que él después se dio cuenta que yo tenía amarilla porque él no se dio como... Cuando la sacó fue como que reacciono, mira. Ah, te jalan. Me jalan a mí, me pegan a mí y me saca amarilla a mí. ¿Y no había explicación? No, y no la puede mirar el bar, que es lo peor. Claro, porque nada huele amarilla. Claro. O sea, yo quedé como en shock. ¿Cuántas veces te han expulsado? La primera expulsión. O sea, yo soy un hombre de amor y paz. Oye, sí, pero mira que en cuatro partidos han recibido dos amarillas y han expulsado. ¿No? Ni tanto amor, ni tanto paz, ¿no? Estás ahí de la sanción de cinco amarillas también. No, pero esa ya se me borra porque... Claro. Pero no, mira, ¿cómo me voy a expulsar por eso? Oye, y otra cosa. ¿Qué querías hacer? Ahí le quise... ¿Pero detención? Amarrar el balón y para que no me jugara rápido, salté. Mira, ahí voy saliendo. Me jalan. Claro, el Leimann te jala encima. Igual esa caída fue un poquito exagerada. Ah, sí, pero para meter la hinchada, ¿entendés? Oye, ¿te deja llevar por el público? Para darle un poco de espectáculo al partido, que la gente viva. A ver, mostrame si esto se trata de espectáculo también. A ver, soltame esta otra imagen, por favor. A ver, aquí, cursito de actuación, ¿cómo es la cosa? A ver, contame, Guilherme. A ver, a ver. No. No. ¿Te dijo algo formosillo ahí, no? Formosillo el técnico, sí. Me dijo que, ¿por qué hacía esas cosas? Me empecé a decir de todo. Ahí me empecé a decir, pero, o sea, yo le dije, profe, tenés que entender, tengo que... Obvio, si me pegan, tengo que hacer mi espectáculo, mi espectáculo, porque si no, vos sabes el tigre, un equipo grande se te va encima. Oye, ¿ya habías visto lo que había ocurrido con Alejandro Quintana o no habías visto eso? ¿Con quién? Otro delantero igual en Guavirá pasó lo mismo con formosillo. Hace un par de días que pasa que capaz todavía no había llegado. Fue recién, ¿no? Fue hace un par de semanas, pero igual, como tuvo una infracción y se empezó a dar vueltas hasta volver a la cancha y que lo atiendan adentro. Sí, y justo estaba, o sea, estaba un poco caliente con el once de ellos. No es un argentino, no sé quién. Ah, Estriberio. Sí, estaba ahí y me empecé a decir boludeces, dirían ellos. Me empecé a tratar mal y yo me calenté. Y bueno, por eso empecé a hacer ese tipo de cosas. Forma parte de tu show, digamos. Claro, está bien que me digas todo lo que quiera, yo no tengo problema con eso. Ahí incluso en ese hogar le saqué la lengua a él. La verdad. Creo que dentro de las cositas, las curiosidades que van pasando a la fecha, había una, hay una que se llama el premio Oscar. Con esta jugada te la llevaste vos. Con la actuación. Ese saltito de más es particular también, porque no solamente iba rodando, hubo un saltito tipo... No, el saltito ya me pasé, la verdad. Sí, porque yo dije, bueno, es que yo vi al once, yo lo vi allá y yo dije, bueno, me hicieron la falta, aquí respiro. Entonces cuando yo caigo, digo, aquí me tengo que tirar más para quedar de frente con él. Mira, ahí justo me giré para yo quedar de frente con él. Ah, ya lo viste venir. Sí, ya ahí lo vi venir. Bueno, ahí me giro y estoy riéndome también. Y ahí él me empezó a decir cosas y mira, de ahí lo mire y ya. Eagle Sports.